Ok, aquí está el maestro de maestros, Conspiración Pancarola. Ok, amigos míos, muchas gracias a la cortina, señor director. Alejandro se perdió su minuto de fama, ¿eh? De veras. No me dejaron llevarlo a la gloria. Es verdad, se hubiera grabado acá, maestro. No, pero usted pídalo nomás en cualquier momento y se lo daba. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Durante toda esta semana hemos estado hablando respecto a los principales líderes del mundo, hoy día conflictuados, y que cualquiera de ellos podría ser el iniciador de una tercera guerra mundial. Para muchos, incluso aquellos que tienen una, ¿cómo decirlo?, una vocación profética, bíblica, dicen que estamos viviendo ya el fin de los tiempos. Sin embargo, entendiendo que esto es inevitable, entendiendo que no podemos decidir respecto a nuestra existencia, nuestra vida como raza o como persona individual, frente a los ataques nucleares que pueden hacer los demás, hay personas en este mundo que dijeron, tratemos, en caso de que queden supervivientes, dejar algún respaldo en distintas áreas y materias de lo que ha fabricado, construido, no solo la naturaleza, sino también la civilización. Y es por eso que hoy día vamos a hablar de las distintas arcas del juicio final, que serían utilizadas post-apocalipsis y en caso de que quede alguien vivo, superviviente, para utilizarlas. Atención, voy con titular, hay de todos los tipos y por distintas razones en distintos países. Dice ahí, Noruega, atención con ese país que va a la vanguardia con esto, quiere rescatarnos del apocalipsis con una bóveda del día del juicio final ampliada. Ahora, ¿cómo se ha ampliado? Le explico inmediatamente, esto se llama el Archivo Mundial Ártico y la verdad es que ellos ocuparon una ex-mina de carbón, estamos hablando en Noruega, sí, el Fretajot del Imperio Contra Ataca. ¿Qué lo es? Esto funciona como una bóveda, como una caja de seguridad que guarda una cantidad de elementos de conservación, tanto genéticos, principalmente para poder entender que en caso de que todo se acabe, volver a partir. Pero esta en particular, que es, voy a leerlo inmediatamente, es resistente a catástrofes como terremotos, inundaciones, erupciones, volcánicos, la verdad es que es capaz de preservar la información de por lo menos mil años de cultura de la humanidad. O sea, de los distintos arcas que vamos a revisar, esta, que es la más nueva, es la que está llamada a guardar toda la información, libros, documentos, declaraciones, espero que no esté impuesto interno ahí, digamos. Claro. Porque no te cobran nada, voy a tener relaciones. Semillas también, ¿no? El censo. No, ya vamos a ir una por una. Como le dije, querido Lama, son distintas arcas con distintos temas. Me tocó. Y si en este caso son documentos, no podrían ser semillas. Pero usted que es fácil. Porque las semillas son documentos. ¿Semos? Que guarda el registro de cada especie. Mire, con esos zapatos, las metáforas las vamos a guardar después. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué es lo que dice la empresa Pickle de Noruega, que está a cargo de esta súper gigante biblioteca que va a resguardar la cultura escrita de nuestra humanidad? ¡Atención! Mientras los datos digitales se almacenan en nuestros ordenadores, por decir, nuestras fotos, videos, nuestras canalladas, hay que decirlo, como códigos de unos y ceros, los datos analógicos, volvimos al vinilo maestro, se graban físicamente en bobinas de película y pueden ser leídos como en un disco de vinilo. ¿Para cuál? Es como tener los datos tallados en piedra. ¡Qué curioso! Si es que no se entendió, se lo explico de inmediato. Cuando la mayoría de nosotros hoy día tiene una confianza, así, compadre, de patas abiertas, respecto a las memorias flash, entiéndose, pendra, el disco duro, ellos han llegado a la conclusión que si tú quieres preservar algo por muchísimo tiempo, no debes hacerlo de manera digital, sino analógico. Y quiero que usted, que es experto en esta materia, me diga si usted encuentra alguna razón de ser que nosotros, la mayoría de los mortales, no logramos reconciliar con la lógica. Tiene toda la lógica del mundo. Almacenar en digital es almacenar en un intangible. Y es riesgo, ¿no? En algo que no existe. En algo que en un día, por un virus, por una baja de voltaje, porque se te cayó el disco duro al suelo, puede dejar de existir. En cambio, cuando tú almacenas en algo tangible, como en un cilindro, esto como en un vinilo, o como en un disquet, o como qué sé yo, no tengo idea, estoy hablando, poniendo ejemplos. Exacto. Tú puedes ir a eso y rescatarlo fácilmente, porque es un sólido. Es algo real. Es algo real, es algo tangible. Tú pones, en el caso de un vinilo, un pedazo de metal sobre un plástico y eso te genera información. Excelente. En un disco duro, en un digital, se borró y se borró. No existe. Bueno, Brasil, Noruega y México. Noruega son los dueños, digamos así en términos gubernamentales, de esta Arca de la Información. Esta super biblioteca de la humanidad, como en algún momento, paréntesis cultural, fue la gran biblioteca de Alejandría, que fue quemada, y todo el conocimiento que nosotros tenemos hasta ahora es gracias al 5% que se rescató de esa biblioteca. Si hubiéramos tenido todo el otro 95, estaríamos en otro nivel de civilización, pero los típicos los quemaron los desgraciados de siempre y entre esos libros se perdió el segundo libro de la poética de Aristóteles que hablaba respecto a que reírse era bien y la iglesia dijo no, reírse hace mal, lo bueno es tener miedo. ¿Qué otra civilización hubiera sido si ese libro no se hubiese quemado? Pero bueno, en fin. Maestro, voy a lo suyo. Mira qué bueno. Porque si por un lado tenemos información, ¿cierto? Como decía, libros, documentos, declaraciones, de principios, grandes pensamientos, en fin, llegó el momento de que las personas, de quedar vivas, necesitan comer. Y ahí, yo sé por qué usted supuraba, porque es un tema que le llega, que es el banco de semillas. Exacto. Exactamente. Atención. Este banco que fue inaugurado en el año 2008, este es el Arca de Nueve Semillas, conocido como el Bad Larp. Banco Mundial de Semillas de ese lugar, que servirán como alimento, así fue pensado al menos, en caso de alguna catástrofe. Esto está instalado a 130 metros de profundidad, y paso a leer que es capaz de resistir esta bóveda. Actividad volcánica, terremotos, radiación, bacterias asesinas, y la subida del nivel del mar. Esta bóveda es capaz de aguantar 6.000 millones de semillas. Y al momento, solo lleva un poco más de 800.000. ¿Por qué? Porque no han logrado juntarlas todas, pero esperan que de aquí a un tiempo más puedan tener el total de semillas que sirvan no solo para... Aunque debo hacer una salvedad al respecto, cuando uno habla de flores, uno piensa que son solo un ornamento que es bien para sí mismas, pero son sustentadores del sistema ecológico. Esto es una base de datos de las plantas existentes. Absolutamente. Y está en semillas. Ahora, ¿cómo lo hacen? Para resguardar, por ejemplo, se eligen la semilla, no sé, de una cebada en particular, agarran 500 de esas, para que conservarles que alguna se echa a perder, poder tener la siguiente. ¿Ok? Bueno, 231 países ya han aportado con sus semillas, así que, maestro, como todavía le quedan más de 5.200.000 semillas por llenar, ¿usted puede aportar con alguna combinación que quizá usted ha descubierto? No, yo tengo ahí mi banco personal, obviamente, maestro. Hay que decir eso así que hay mucha gente en Estados Unidos que es como ibocondriaco, que tiene mucho susto y guarda a su casa y que tiene la temperatura bastante especial y con ciertas condiciones, ¿no? Llegar y guardarla en una casa. Pero una semilla con mucha media, por ejemplo, puede brotar. Exacto. Yo tengo una pregunta. La enfermera, ya, por fin. Una pregunta inteligente, maestra. ¿Cuánto dura este banco de semillas? ¿Cuánto dura? Excelente pregunta. Están conservados 18 grados y por el momento, según lo que permite la tecnología, desde ahora, claro, menos 18 grados en realidad, pueden sobrevivir por lo menos mil años, que es más que suficiente. O sea, es de esperar que en mil años probablemente nadie viva acá, ya. O sea, nadie viva esta planeta. Vamos a estar en Marte, compadre. Vamos a estar en Marte, compadre. Ahí tomando sol. Ahí rey. Además, las vamos a luego, así como están las cosas. Absolutamente. Absolutamente. Pero aproximadamente mil años, y le agradezco su pregunta, amiga mía. Pues bien, simplemente decirles que esta bóveda, esta arca, que solo están pensadas para, ¿cómo decirlo? Una catástrofe natural, un apocalipsio, anda así como que quede un porcentaje muy mínimo de la humanidad. ¿Se tuvo que abrir? ¿Tuvieron que ocuparla ya? Pues para la guerra de Zinia, maestro. ¿Ah, qué? ¿Para qué? Muy bien. Que informada, guapa, curvilínea, lo voy a decir. Ya, el pro universitario, ahí con Alejandro, me hizo bien. Ah, también, sí, después me cuentan los secretos. Dice ahí, bóveda del fin del mundo es abierta por primera vez para extraer sus semillas. Esto tiene que ver con las tremendas sequías que han sufrido en esta región y donde difícilmente se puede volver a regar y plantar ya cuando estén en medio de una guerra política civil. ¿Te puedo preguntar algo? Porque lo que yo entiendo de lo que tú explicas es que esto es como una base de datos, es como un último recurso. Es como, por ejemplo, se acaba el tomate en el planeta. Aquí hay una reserva de un par de semillas para volver a replantarlo. ¿Por qué Siria fue a buscar semillas ahí que necesitaban algo muy particular que no había? No, buena pregunta. Lo que pasa es que la manera en que ciertos países que no necesariamente tienen alianza pero que tienen un permiso de entrar y que no son entendidos como ataques, invasión y todos los demás, finalmente en un acto benébolo de repoblar ciertos sectores para alimentación del resto no tuvieron ningún problema y no es que no hubiesen semillas en otros lados sino que como ellos podían recuperar esas semillas ya que les pasaron de cosas que hoy día sobran porque algunas que son cada vez como te decía más escasas la verdad que fue un acto voluntario y al mismo tiempo fue un ensayo para ver cómo funcionaría si es que el planeta Terra queda como Siria hoy en día sí, funcionó y se puede hacer alimento para un grupo de personas. Atención, ¿qué dicen parte de los creadores? los creadores fundadores de esta tremenda avanzada de conservar todas las semillas existentes de este planeta lo siguiente dice ahí muchos creen que la bóveda esperará a que llegue el apocalipsis maestro padre usted está mirando el futuro perdona antes que hagamos uso de ella pero de hecho es una estrategia de respaldo para semillas y cultivos todos los días perdemos algo de diversidad de semillas y esto es una póliza de seguro para este problema quien habla Karen Fowler director Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos maestro aquí no hay un santo experto en semillas un santo nada de estas cosas nuevas que buena pregunta maestro se supone que son semillas buenas pues yo te digo claro me imagino maestro eso es lo que me gusta de usted porque la caga después la regla pero de una manera maravillosa parte de mi vida maestro absolutamente la caga es la regla ellos no dejan entrar semillas transgénicas porque si bien voy a decir esto una vez si bien las semillas transgénicas no porque esto todavía está en estudio yo estoy en contra porque algunas de aquellas han demostrado que tienen efectos nocivos a largo plazo las personas yo puedo suponer que en algún momento se hicieron con la mejor de las buenas intenciones el problema es que hoy día los problemas están en otras cosas ok entonces a partir de aquello es bueno que mientras aún no sepamos las consecuencias igual no podemos manipular la naturaleza antes que ella nos devuelva la mano de un cachetazo es mejor y ellos así lo entienden que las semillas que están acá no son transgénicas ahora vamos a otra arca hablamos de documentos de libros archivos hablamos de semillas empezadas para el alimento esta es la nueva y verdadera arca de Noé porque como dice el texto bíblico del Génesis primer libro del Pentateuco obviamente Dios le mandó a Noé que juntara una parejita de cada animal ¿cierto? para que se reprodujiesen y todo lo demás ¿cómo lo hizo? impresionante no tengo idea no sé cómo lo hizo con los gatos con los ratones con los pudú con los pudú ¿cómo lo juntaron? estaba allá claro con dos océanos y un continente de por medio pero bueno y por eso no hay dragones no alcanzó a juntar dragones los unicornios se quedaron abajo el monito del monte ¿cómo lo metieron? el monito del monte qué lindos son qué es lo que pasa actualmente fíjense que no mueren en nuestro planeta tantas plantas tantas especies vegetales como si animales uno ha escuchado muchas veces peligro de extinción quedan poquitos igual los cazan desde el loco hasta animales vertebrados mamíferos en peligro de extinción yo creo no, menos mal hay que cuidarlo no, ya está bueno qué es lo que pasa ellos han decidido guardar una especie de cada animal ¿cómo hay que ir un arca de noé y los alimentan y te dijo no los códigos genéticos de ellos porque partían con una gente en la media voy a titular que hacer para tener los animales atención es aquí el titular dice ahí Rusia construye un arca de noé como la original esta vez con ADN de todos los seres vivos del planeta ojo ellos no han hablado de personas pero a mi me tinca que de un par de huevos en el medio bueno estos rusos están creando como decía este banco información genética de todas las especies vivas del planeta y está ubicado como una una monja genética ocupa qué cosa como un lápiz no necesita mucho espacio y está ubicada en una bóveda que tienen en una universidad la universidad estatal de Moscú adivinen qué está detrás de este proyecto Puti Puti obviamente de hecho algunos dicen que se aseguró y con las mujeres que más les gustaban las más caras las más caras el hijo de Putin el hijo de Putin el hijo de Putin un día demasiado un día de acá el hijo de Putin ya qué es lo que pasa finalmente se espera que de aquí al 2018 contenga todas las especies ok y atención porque fíjense que uno de los profesores a cargo o parte de este proyecto ha dicho lo siguiente esto es súper útil porque y aquí quiero dar un dato interesante ya este banco para ver lo útil que es ya tiene animales que dejaron de existir que fue la depredación porque por el avance de la urbe ya los animales no están antes que desistir tomaron la ADN exactamente claro solo por eso y ahora es de esperar que esto funcione y que puedan revivir a los animales a partir de esto esto es como yo en teoría lo que explica la película es posible a partir de un vestigio es posible no está del todo desarrollado no saben si pueden mantener mucho tiempo vivo en condiciones perfectas un animal pero de hecho para que ustedes entiendan en Japón ya si no me equivoco creo que en Japón la gente que tiene sus perritos que uno los considera parte de su familia por lo menos yo tú le sacas una muestra y cuando él muere el perrito te hacen un clon o sea te hacen el mismo perro que es medio medio lo encuentro medio diabólico vale como 15 mil dólares 12 mil dólares pero ya se hace eso maestro usted me va a comentar algo más no quería decir que hace un tiempo atrás están tratando de clonar a un mamut con un fósil entonces el hecho que guarden la información genética no es tan descabellado que mañana podamos tener de vuelta muchos animales que no están claro tiene toda la razón tenemos gráfica al respecto de la hasta altura la verdad que no es archivos semillas y ahora animales dice ahí muchas especies desaparecerán antes incluso de que hayamos descubierto su existencia claro porque no van a poder recolectarlas todas ok la idea de las arcas es hallar y conservar su ADN y células para las generaciones futuras antes de que sea demasiado tarde afirma el profesor John Arbor de la Universidad de Nottingham obviamente que está participando en esta arca y sin embargo hay que decir que ellos ya tienen ADN de criaturas que ya no existen porque producto del avance del hombre que increíble la paradoja el hombre se dice que avanza y la vida retrocede algo debo estar haciendo malo ok igual que peligroso que las tengan en la universidad con nombre y apellido que es la Universidad Estatal de Rusia no es cierto como que eso es una forma como de atacarse que otra persona quisiera y darle duro un golpe bajo como que como se publica con tanta inteligente el punto de vista muy bueno Camila además que estoy pensando en otras cosas que pasa si nos quedan más animales y los animales son de ellos o sea como que un elefante puede llegar a ser de un país como una propiedad privada no puede enviar no sé porque el ADN es un cóndor para que sea guardado allá o no no existe como eso ellos deberían hacerlo o sea tienen la intención de tener todas las especies entonces deben haber pedido pero no sé en cuánto más no sé en qué velo se avanza ahora es bien raro yéndonos un poco más en la profunda porque tú dices la vida el hombre avanza la vida retrocede pero hay especies que se han mantenido desde el principio hasta el día de hoy claro cocodrilos cocodrilos no cambió nada en millón en la cueva del milodón encontraron vestigios de un gato montés gatos montés que existen todavía entonces hay especies que se mantienen otras que desaparecen otras que aparecen entonces finalmente ¿qué define quién se queda y quién no se queda? que es para otro programa largo yo creo que tú acabas de hacer la pregunta del millón si la naturaleza ha decidido que esto ya no debe ser ¿dónde estamos nosotros? ¿dónde está nuestra manipulación y si no entendemos bien ni siquiera cuál es nuestro propio rol en todo este juego? buena pregunta macho me gustó vamos a vivir la voy a dejar ahí atención esto continúa cuando los norteamericanos supieron estamos revisando hoy día las arcas bajo la posibilidad de que haya una destrucción masiva de la raza humana a propósito del tema que me ha llevado de la hipotética tercera guerra mundial los norteamericanos trataron de hacer algo igual no es tan ambiciosa y no es tan avanzada como los rusos pero sin embargo han intentado hacer lo suyo titularse el director esto se llama ya va a aparecer ahí está dice ahí un arca de nueve moderna esto es en norteamérica guardará el genoma de 10.000 especies por eso se llama se llama perdón proyecto genoma 10k así como los seguidores de Twitter de Instagram 10k 10.000 te das cuenta entonces el ADN de mamífero una vez más ellos dicen oye y tienen humanos no se puede decir pero yo pregunto otra cosa o sea capaz que tengan seres humanos pero no lo saben se supone bueno dicen que ellos tienen otra capacidad que están tratando de investigar y ahora si estamos hablando de Jurassic Park 100% porque tienen la capacidad no solo de sacar de un animal vivo para luego en caso de que se aparezca volver a reconstruirlo genéticamente sino que de vestigio de animales que ya no existen y que no pudieron teniéndolo vivo acudir para sacar su genoma podrían hacer reconstrucciones para recuperar animales extintos y ahí yo me pregunto no sé si lo pretenden no sé para qué hacerlo de dinosaurios bichos raros en fin pero ellos están yendo un poco más allá tienen menor cantidad de especímenes guardados en su bóveda pero quieren genéticamente llevar un grado de manipulación aún más grande capaz como dicen algunos que en este proyecto quieren nacer con una especie de criatura transgénica voy a volver a hacer un paréntesis los transgénicos por qué nacieron porque a ver no hay voy a inventar capaz que me equivoque porque yo no hago las compras en la casa que no hay duranos en invierno entonces si algo que funciona todo el año naranja le sacan un código a naranja se la ponen al durano para que haya durano en invierno donde no resistiría normalmente entonces dicen que acá capaz que estén haciendo mezclas de criaturas que eso se llaman quimeras dentro de la conformación de la cosmogonía de la mitología griega que es juntar especies una con otra para mejorarla o sea un león con alas no sé un perro que nada bajo el agua no sé no es para completar las cadenas de ADN en el fondo que esa es la pregunta porque uno diría quizás podrían haberlo hecho para volver a tener alimento original no es sacar partes de un automóvil y mezclarlo con otro para tener uno enchulado mejorado es fuerte porque no sabemos las consecuencias tan antinatura como que ya no hay nada real te dais cuenta como que el orden de la vida ya se nos está yendo a la palla hoy en día están hoy en día están todos los alimentos transgénicos no se puede comer frutas y verduras orgánicas y por ejemplo el ADN de un pescador lo sacan y lo colocan en un tomate para que tenga más resistencia lo que pasa es que la demanda también ha crecido mucho y hay que alimentar a miles de millones de personas entonces finalmente una espiga de trigo daba inventos 100 granos tienes que decir que de 1000 y la única forma que te de 1000 es tratarla creo que es buena pregunta quizás deberíamos volver a pensar con que deberíamos alimentarnos y de que forma y no en las cantidades que lo hacemos ahora que es lo que pasa fíjense que hemos hablado de semillas de documentos de ADN animal fíjense que también existen arcas que ya están para el rescate humano o sea cuando quede la tendalá a escala planetaria como en la película 2012 y de hecho vale completamente el mismo precio casi el pasaje para entrar en esta arca dice ahí nueva arca de Noé es capaz de sobrevivir a un desastre natural donde hicieron esto adivinen Rusia no los rusos la llegan como es que Putin ven eso que está ahí que es una verdadera ciudad tiene 14.000 metros cuadrados o sea 14 hectáreas que es bien suficiente para que aguanta esto que aguanta desastres naturales como inundaciones terremotos tsunamis y puede flotar en todo tipo de agua como el mismísimo mira y si viene un gran tsunami no le pasa nada no le pasa nada compadre pero y para cuántos habitantes será eso que buena pregunta le voy a decir de inmediato poquitos bueno los más poderosos será claro los más millonarios es que saben que hay una más grande adelante que alcanza para poco más de medio millón de personas no es el dato exacto pero eso pues la cantidad de hectáreas está pensado para un número más o menos similar sobre los sobre los cientos de miles de personas pero no un millón no tantas a todo esto hay que decirlo aquí y ahora algunos privilegiados dada su capacidad cognitiva ya que son expertos en ciertas materias que siempre se necesitan como enfermeras por ejemplo van a estar ahí por derecho propio sin embargo aquellos que puedan pagar su pasaje son los que hay una lista de espera que van a ir sí o sí vale un millón de dólares la entrada que triste que el mundo funcione así a base del poder y del dinero selecciona solamente gente que tiene plata o selecciona la gente que podría servir en un futuro por su conocimiento ambas científicos hay un número muy reducido justo y necesario y sin familia de hecho es que eran tan afuera de la lista maestro no le explico ni obra son imprescindibles de hecho no se discutió o sea no ni siquiera se menciona ahí no sé qué es lo que pasa nosotros estamos fuera qué es lo que pasa si tú tienes las lucas te cobran así como ingreso de reserva un millón de dólares que cuando hay que pagarlo ahora antes que se acabe el fin del mundo pues si esto se va a acabar no alcanza para todo el mundo entonces para eso ya tienen todo ocupado y van a hacer una segunda ya porque el primero ya tiene todos los lugares reservados maestro lo que pasa es que cuando uno lo cuenta así como usted lo cuenta parece inalcanzable pero Bill Gates tiene 86 mil millones de dólares no puede salvarlo todo ese turro aterrísenlo 86 mil millones de dólares se le cobran uno por estar ahí o sea como él hay mucha gente en la lista van a llenar esa capacidad de gente así debe ser uno para entrar adentro me imagino que no es todo all inclusive me imagino que antes de que no está bien pero una mini sociedad es selectivo pero tampoco es tan selectivo ahora hay algo que yo no encuentro raro de partida por el lado de la buena idea esto es autosustentable funciona con energía solar tiene bancos de vegetales como los otros bancos de semillas que hemos estado hablando pero yo digo ¿por qué cobran en dinero si cuando la vez que utilicemos esto va a captar la cagada y el dinero no vale en nada? como en la película la receta está pagada de antes yo creo que se pagó previamente 5 años antes o sea los dueños están gozando de la plata como tiempos compartidos perfecto claro y lo bueno es que hicieron esto es como seguro lo pago hoy por si maestro me contestó tiene toda la razón ahora esto va a estar terminado el proyecto completo porque ya quedaron cortos para el año 2025 así que no se puede destruir el mundo por lo menos aquí en 2025 porque yo supongo que ellos tienen información privilegiada ahora eso era en Rusia los serbios no se quedaron atrás dijeron compadre nosotros también nos hagamos un arca para salvar personas pero más grande mierda compadre y aquí se la mandaron titular más grande dice ahí arca de noé una ciudad flotante sostenible para un mundo posapocalíptico en Siberia esto lo hicieron ingenieros ambientales aquí ya no son solamente mujeres que quieren ganar plata es gente que tiene buenos sentimientos para con la vida al menos buenas intenciones reeducar el ambientalismo de hecho ellos dicen que si es que no se acaba el mundo sin sentido ellos quieren llevar a la gente a vivir ahí para que aprendan a vivir como corresponde en contacto con la naturaleza y que después regresen y que se reeduquen y esto se vaya contagiando en el mundo entero ¿por qué tenés piscina así en el mar? es una de raro pero igual es rico es como una mini isla de Dubai esto fue muy inteligente porque tiene un sistema de turbinas que mueve el agua y que eso mismo genera como una hidroeléctrica pero bien y eólica tiene energía eólica exactamente ambas y también solar para tener todo el sustento energético que ellos necesitan bueno se espera que esto la vamos a ver flotando en unos 15 años más ¿cuántas personas? 15 años más sí, igual falta ¿cuántas personas van a caber ahí? 700 mil y la exigencia es que haya de todas las razas y de todos los países sabidos para ver en creencia y en la perpetuidad de nuestra raza humana de todos este es el proyecto más integrador y yo me sumo a eso grande en Siberia y los otros son un poquito más comerciantes ahora